Hola, disculpa, la falla técnica. ¿Cómo estás, Peggy? Muy bien, gracias, Sergio. Encantada de estar nuevamente aquí contigo. Qué bueno, qué bueno poder conversar contigo un rato y para ver de qué manera nosotros podemos también ayudar a tanta gente que siempre se conecta con nosotros y sobre todo de brindarles una excelente oportunidad de aprender inglés, pero aprender inglés en corto tiempo, que eso es una de las cosas que justamente ayudaría muchísimo a gran cantidad de personas. Peggy, te veo acompañada. Sí, aquí estoy con Luisana. Me la quise traer a ella. Gracias, saludos. Porque Luisana es una de las asesoras de estudio. Luisana es una de esas tantas personas que cuando el estudiante llama para solicitar información es la que contesta esas primeras llamadas del estudiante. Entonces, por eso me la quise traer a ella, a manera de que ella también diera la información y su experiencia con ese primer contacto con los estudiantes. ¿Y qué es lo que primero te preguntan, Luisana? A ver, explícame. Cuando alguien llama a su contacto telefónico, ¿qué preguntan? Bueno, mira, básicamente un placer, Sergio. Igual, gracias. Sí, yo como te comento, como comenta Peggy, formo parte de ese equipo de asesores, de esa primera puerta de entrada a la escuela. Y bueno, lo primero que se toca es el sentimiento, vamos a decir colectivo, de la necesidad urgente del inglés. Mira, lo necesito porque tengo una oferta laboral, lo necesito porque necesito conversar con los profesores de mis niños. O sea, esa necesidad, ya que una de las intenciones de la asesoría, desde el día uno, es comenzar a tener una atención individual. Entonces, nosotros vamos, pues como quien dice, atendiendo de manera personalizada esa necesidad, explicarle al estudiante cómo va a aprender, qué horarios va a manejar, qué herramientas de estudio va a tener durante todo este programa. Básicamente, esta necesidad. ¿Se puede aprender, te pregunto, ¿se puede aprender inglés en seis meses? Por supuesto que sí. Yo dices que sí. A ver, cuéntanos cómo, cómo lo has logrado tú. Mira, básicamente, eso es lo primero también que se le va a hacer reforzar al estudiante, ¿no? Que esto es un trabajo como cualquier idioma, inglés, español, francés, portugués, las bases de cualquier idioma es la práctica y el trabajo en equipo. La escuela como tal te va a brindar todas las herramientas para que tú tengas las menos limitantes para poder hacer esa práctica diaria. Porque sabemos que el día a día, pues, de todos es acelerado. Trabajos, hijos, casas. En línea general, pues, todos tenemos un horario que no está realmente pronometrado. Y la intención del sistema de estudio es que tengas esa flexibilidad de horario, de contacto, de atención. Y eso es lo que siempre se le comenta al estudiante. Mira, vas a tener todas las herramientas. O sea, es cuestión de trabajar. Pero es importante también que el estudiante entienda que tiene que haber un compromiso. Porque nosotros, como exigencia, pedimos que el estudiante debe, por lo menos, dedicarle al plan de estudio 30 minutos. Pero todos los días. Claro, todo depende. Todos los días. Alguien comenta aquí, discúlpame Peggy, Luzana, alguien comenta aquí, todo depende del estudiante, por supuesto. No es que tú inmediatamente vas a aprender inglés y ya. O sea, no es que te inscribes y ya aprendiste inglés. Si tú no pones tu parte, tú vas a aprender, ¿no? Mira, el método te da todo. Porque es una metodología de estudio que copia y asemeja la misma metodología de enseñanza con la que aprendimos todos. Hablar nuestra primera lengua. Yo sé que para algunas personas que de repente ya lo han intentado, les parece difícil creer que en seis meses es posible. Porque vienen de repente de haber probado con otros métodos, donde se enfocan mucho en la parte de la gramática. Con esta metodología de estudio, nosotros primero nos enfocamos en la conversación. Como el niño. Fíjate que el niño aprende a hablar su primera lengua en el hogar. Después el niño va al colegio a aprender a leer, a aprender a escribir, y más adelante entra en las gramáticas del idioma que ya entiende y conoce. Entonces, esta metodología de estudio, aparte, brinda un sistema de transliteración que le permite al estudiante ver la palabra tal cual en inglés, Sergio, pero cómo tendría que pronunciarla. De manera que el estudiante, desde la lección número uno, está hablando inglés con su tutor y las clases son totalmente personalizadas. Es importante destacar que esta escuela como tal tiene 44 años de trayectoria y que la metodología de estudio está registrada en la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblioteca Nacional del Congreso revisa todo nuestro material de estudio. Ellos certifican con su sello que la metodología puede lograr que un estudiante tenga el dominio de inglés en seis meses, siempre y cuando el estudiante sea comprometido también. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo. Totalmente, por supuesto. Aquí les consultan, ¿ese tutor, en todo caso, que tendría la persona, es el mismo siempre o varía de vez en cuando? Varía. Varía. Siempre va a variar porque la idea es que la persona no se acostumbre a conversar con una sola persona. Hay muchos estudiantes que de repente vienen de otras escuelas y dicen, es que yo no entendía el profesor, pero cuando salía ya no entendía porque se acostumbra. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que la persona hable con voces femeninas, voces masculinas, que escuche distintas incluso acentuaciones para que no se acostumbre a una sola persona. Claro, que el acento no sea el mismo siempre porque no es lo mismo, por ejemplo, escuchar a un inglés británico o un inglés de Nueva York o un inglés de Texas. Exacto. Eso justamente me lo comentaba un estudiante anoche que me hizo esa pregunta. Y obviamente, como es un sistema conversacional, ¿qué es lo que se tiene que pulir y que manejar más? Pues que tú tengas ese oído bastante abierto, bastante pulido y que puedas captar cualquier tipo de acento con cualquier persona porque la idea es que te comuniques de manera fluida y natural. Sí, porque hay muchas personas que creen que, y dicen, de repente yo tengo que estar en un salón de clases para aprender, ver al tutor. Pero realmente, lo primero para tú aprender un idioma es educar el oído. Eso es lo primero. Fíjate que el sordo mudo no habla. Pero el sordo mudo no habla no porque no tenga cuerdas vocales, puede hablar. No habla porque no escucha. No puede modular. Entonces, parte importante de aprender un idioma está en ir educando el oído. Sí. Exactamente. Por aquí les consultan, Peggy, Luisana. Yo estoy interesada. Incluso la primera vez que las vi por aquí, escribí por DM y nunca me contestaron. ¿Cuál es la mejor manera? No, bueno, pero ¿cuál es la mejor manera de contactar? Solución ya. Solución ya. ¿Cuál es el nombre de la persona? Aquí estoy. Marelda Martínez se llama aquí. Pero bueno, puede ser que le haya ocurrido a ella y le pudo haber ocurrido a cualquier otro. Pero ¿cuál es la mejor manera en todo caso para contactarnos con ustedes? Sí, escribiendo un DM a nuestra cuenta de hablando o inglés, dejando tu nombre y tu número de teléfono. De igual manera nos comprometemos a que al finalizar la entrevista te vamos a llamar inmediatamente. Luisana lo va a hacer para darte toda la información. Es sencillo, es dejando un mensaje en nuestro directo de hablando o inglés con el nombre, número de teléfono. Es importante las personas que nos ven, que no están en los Estados Unidos, que sepan que también pueden estudiar con nosotros desde cualquier lugar donde se encuentren. Las personas que están fuera de Estados Unidos. Es importante que el número de teléfono pueda tener un WhatsApp para hacer el contacto a través de WhatsApp. Entonces, sencillo, nombre, número de teléfono, hablando o inglés, y les vamos a contactar. Sí. Igual, yo estoy aquí aprovechando de leer los comentarios para que la gente igualmente interactúe, porque sé que es importante. Veo que hay personas que ya han tenido la experiencia con ustedes. Preguntan por costos. Yo prefiero que esta parte de los costos las consulten directamente con ustedes. Entonces, en este método, ¿realmente en seis meses se puede lograr un avance? O sea, la persona todavía tiene, y lo entiendo, esa incredulidad de que en seis meses se pueda ver algún tipo de avance. Sí, sí se puede ver. Mira, el avance de la persona, si está en un nivel totalmente cero, básico, va a ver su avance incluso en la semana número dos. En la semana número dos. Porque es una metodología de estudio totalmente práctica. Así no sepa nada, Pec. Así no sepa nada. Mira, desde el día, nosotros tenemos estudiantes que es desde el día número uno. Y Luisana lo puede decir porque desde que hacen el contacto, porque el estudiante cuando hace el contacto, Luisana, me encantaría que esta parte la expliques tú, se le da hasta una clase. Sí, básicamente, fíjate eso, esa pregunta es bien importante y por eso la invitación al llamar, ¿no? A que contacten. Porque básicamente lo que nosotros hacemos en esa asesoría es como te comentaba al principio, o sea, le va a explicar al estudiante cómo vas a aprender. O sea, cuál es el método, la metodología natal. Es que se lo dices en español. Eso, claro, por supuesto. No se preocupen, todos los estudiantes son bilingües. Claro, porque entonces, ya vas a esperar porque no entiendo nada. Exacto, va a quedar y que gracias. Entonces, básicamente, en ese momento, nos enfocamos en realizar una clase modelo, ¿ok? Que es una evaluación diagnóstica, donde el mismo estudiante, desde ese primer contacto con nosotros, va a saber cómo funciona realmente el método. O sea, cómo va a ser. Vamos a suponer, Luisana. Yo te llamo. Hola, Luisana, ¿cómo estás? Mira, estoy interesado en el curso de inglés y hablando inglés. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué necesitas? Aparte de, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los costos. ¿Pero qué necesito o qué necesitas de mí? Exacto. Bueno, básicamente, te explico. Hola, Sergio. Muy bien, un placer contactarte, conocerte. Fíjate, la asesoría, le explico los pasos, se divide en una parte que sería teórica y otra práctica que sería la evaluación. Primero, antes de yo empezar a desglosar o explicar esos puntos, le pregunto al estudiante su necesidad real. Porque todos tenemos ese deseo, ese sueño de dominar el idioma, pues de manera fluida, por todo lo que ya sabemos que nos ofrece, ¿no? Pero no todos tenemos la misma dificultad. No todos aprendemos de la misma manera ni traemos la misma experiencia. Entonces, básicamente, en esa asesoría, primero el que va a contar, el que va a explicar es el estudiante. Y en base a eso, ok, se realiza la evaluación diagnóstica y nos dirigimos a su necesidad. Exactamente, porque de pronto algunos tienen un nivel muy básico. Exacto. Algunos no tienen ningún tipo de, no tienen ni idea de nada y otros tienen un nivel mucho más avanzado y quizás requieren de otro tipo de ayuda. Ayudas, de orientación, inclusive hasta por el trabajo. Hay personas que como el sistema es ilimitado y a su vez personalizado, se les recomienda, mira, inclusive mientras tú vas manejando, tú puedes hablar con tu tutor, puedes repasar una lección. Entonces, no hay excusas en tráfico. 20 minutos, 30 minutos, te van a preguntar un ejemplo. Sergio, ¿cómo se dice el niño? The boy. ¿Cómo se dice la niña? The girl. Entonces, ¿tú vas a ir, qué? Practicando de manera fluida con el libro cerrado, que es la verdadera auto-evaluación, de que realmente el sistema te está funcionando. Cuando uno pregunta por el costo, siempre dicen que no pueden decirlo. Creo que le pudieran decir un estimado. Por favor, chicas, respondan a esta persona. No queremos esconder nada. Queremos que... Mira, lo más importante es hacerle evaluación. Ok, nosotros, nuestros costos son totalmente accesibles a cualquier persona que tenga por lo menos un part-time. Tenemos muchísimos planes de estudio, Sergio. Lo importante es hacerle evaluación, porque cada persona, como tú lo decías, tiene un nivel distinto de inglés. Aparte de eso, tiene una necesidad distinta. Entonces, hay que ver cuál es realmente el plan de estudio que nosotros le vamos a ofrecer a ese estudiante, para de esa manera poder realizar un plan de estudio, un plan de costo que se adapte a su presupuesto y que se adapte a su necesidad de estudiar. ¿Qué es lo más importante? Hacer ese primer contacto, porque en ese primer contacto, como le digo yo a las personas, el programa puede costar 10 dólares. 10 dólares te va a costar el programa. Ok, pero te funciona, te gusta. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ese primer contacto, porque allí el asesor, les van a dar incluso una clase modelo. La persona va a poder ver cómo es el método. O sea, no es lo que está diciendo Luis Anacán, no es lo que estoy diciendo yo. Es que tú vas a tener la oportunidad de comprobar, de hacer una práctica real, y de poder ver si el método se adapta a lo que tú estás buscando. Nosotros no solamente evaluamos la parte, realmente la evaluación no es una evaluación de ver qué nivel tiene la persona, sino también de buscar el tipo de aprendizaje que tiene la persona, porque hay personas que son auditivas, hay personas que son visuales, que aprenden mucho más fácil leyendo. Entonces, todo eso se va a hacer en esa evaluación. Por eso nuestro llamado es a que escriban en nuestra cuenta de Hablando o Inglés, y después de hacerle la evaluación y de darle una clase totalmente gratuita, no tiene costo, no tiene compromiso. Entonces, nosotros podemos darle esos costos exactos, porque son muchos planes de estudio. Como yo te digo a ti, yo no sé qué necesidad tiene la persona que está escribiendo en específico. Por eso la escuela contrata asesores profesionales donde cada persona va a tener un trato directo, preferencial con su asesor. ¿Un tutor personalizado no implicaría que fuera más costoso? Es un comentario que hay aquí. No, no. Muchas personas tienen miedo por eso, porque dicen que si es personalizado, debe estar fuera de mi alcance. Mira, y hablando un poquito de eso del miedo, porque yo pienso que eso es uno de... Yo siempre hablo mucho de eso. El miedo sirve para muchas cosas, como defensa, pero muchas veces el miedo te detiene a dar esos pasos, ese salto cuántico para cambiar tu vida. Yo siempre digo, el miedo para lo único que sirve es para detenerte. Claro. Y muchas veces es bueno que tú te detengas, porque si vas a pasar un precipicio y tú no estás preparado para saltar, pues que venga el miedo y te detenga. Pero para este tipo de cosas, no, tú tienes que ir más allá del miedo. Yo siento que hay una población que ha llegado últimamente, lo sabemos porque como escuela, pues nos damos cuenta, ¿no? Las personas que van llegando, que hacen un esfuerzo... Sergio, tú lo sabes porque tú eres portavoz de estas noticias, arriesgan sus vidas incluso para llegar a este país. Y yo pienso que vienen con muchos sueños, con muchas ilusiones. Y es importante que entiendan que... Y parecerá trillado o no, que digan el inglés te va a abrir puertas, te va a dar oportunidades, pero es la realidad. Es la realidad. Y yo pienso que es importante dar ese paso de por lo menos buscar la información, recibir esa primera clase. Y tienes que hacerlo. Ojo, yo quisiera aprovechar este comentario que estás haciendo, Peggy, porque muchas personas llegan a este país y lamentablemente ya tienen hasta varios años y no han aprendido inglés. Yo entiendo que de pronto están quizás viviendo una zona donde se habla mucho español, pero para poder tener acceso a trabajos, a buenos trabajos, o sea, para tener acceso a la sociedad misma, pues necesitas hablar inglés. O conocer, pues tener conocimientos de inglés. Acomo de lugar, claro, si vives en este país, por supuesto. Claro, si uno sale... Si uno sale... Yo, por ejemplo, vivo en Doral. En Doral se habla español. Es muy raro que hagas que hable inglés. Venezuela, pero... Pero igualmente consigues personas que te hablan nada más inglés. Entonces tú tienes que... A ver, pero Doral está aquí y sales un poquito más allá y la cosa cambia totalmente. Igual, como tú dices, para integrarte en sociedad, para promoverte en un trabajo. Nosotras las mamás hispanas que nos gusta tanto tener ese contacto directo con el profesor. Esas son cosas que son de... Por lo menos en nuestro caso, asesor. Eso es del día a día. Mira, y otro fenómeno importante es que tú sabes que a raíz de la pandemia hubo muchos cambios a nivel de empresa. Y muchas empresas están contratando personal y no importa donde tú estés. Mira, estos días me comentaba una persona que llamó para el banco. No voy a dar el nombre del banco, ¿verdad? Pero... Y cuando pidió que necesitaba un traductor, el traductor estaba en Venezuela. ¡Wow! Exacto, sí. Aparte de eso, muchas empresas... T-Mobile tiene sus representantes en Colombia y eso es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Todas las empresas están contratando personal remoto y no importa donde tú te encuentres, pero sí importa que tengas el dominio del idioma. Cierto, cierto. Mira, hay muchas personas que tienen miedo. Tienen miedo, no se atreven. Pero yo estaba leyendo esto y lo quisiera compartir porque es muy lindo, si me lo permite Sergio. ¿Quieres tener eso, Mandela? Él decía, no me juzgues por mis éxitos, júzgame por las veces que me caí y volví a levantarme. Solo hay una persona en el mundo que puede evitar que tengas éxito y eres tú. Tú mismo. Y decides que nunca te rendirás, la persistencia pronto se convierte en una respuesta automática a cualquier circunstancia. Así es, tal cual. Lo mismo es el que se ponen los límites. Uno mismo. Exactamente. Todo está, todo es mental, créeme. Mira, todo, todo. Hay personas que dicen, lo que pasa es que yo soy una persona mayor. Yo le digo, ay, ¿qué edad tiene usted? No, yo tengo 50 años, pero mi amor, usted está joven. Claro. Aquel que suena está de 75 años. Pero aquí te pregunta, soy una persona de 70, bueno, no dice la edad. Vamos a decir que supongamos que tiene 75 años. Y dice, realmente puedo aprender rápidamente como los niños, porque los niños son esponjas, pero como adulto, a los 75 años, ya llevas un camino recorrido, bastante recorrido. ¿Puedes aprenderlo? Sí, se puede. Entonces nosotros tenemos personas, casos reales, de 75 años que lo han aprendido y lo han aprendido porque era su sueño. Se dedicaron a este país a darle un futuro a su familia. Hay una historia linda de otro asesor que atendió a una persona que se dedicó a su familia, a su hogar, y tenía el sueño de aprender el idioma porque hizo todo por sus hijos y ella quería hacer algo por ella. Ahora, 75 años, lo aprendió. ¿Por qué? Porque es un músculo. Hay que ejercitar ese músculo. Mira, previene, los doctores dicen y recomiendan como principal, como lo primerito, y tú que eres médico también lo puedes decir por utilizar el médico, recomiendan el idioma para prevenir el Alzheimer. Es el mejor ejercicio para mantener la mente activa. Estudiar idiomas. Sí, son ejercicios mentales que básicamente te van a mantener esas neuronas activas para que tú puedas obviamente mantenerte tal cual, ¿no? Lúcido, que es lo que se va pues perdiendo obviamente con cierta edad porque pues a veces no dejamos el trabajo, la vida se hace más sedentaria, pero aprender una nueva lengua es recomendado. Es recomendado para prevenir el Alzheimer y hablar, fíjate que hablar es sencillo porque hablar no es una ciencia. Hablar es una facultad que se desarrolla en la práctica. Por eso con nuestro método de estudio, ustedes que nos están escuchando, ustedes van a aprender a hablar inglés desde la práctica a hablando porque no existe una manera de aprender a hablar que no sea hablando. Totalmente, tienes que incluso salir de tu zona de confort y hablar inglés. Si tú llegas a un lugar tienes que decir good morning, o sea, todo el mundo habla español, no importa, tienes que atreverte. Eso siempre se le recomienda a los estudiantes, mira, vamos a ir como desbloqueando niveles. El primer nivel va a ser perder el miedo porque muchas personas traen inclusive vocabulario pero el simple hecho de exponerse a hablar el idioma les da miedo, les da terror y se paralizan justamente lo que estamos hablando de ese miedo que te detiene, ¿no? Entonces, el nivel uno bloqueamos y desbloqueamos el miedo. Luego, ¿qué vas a hacer? Como vas a ir aprendiendo como el niño, vas a ir formando frases, oraciones, lo vas a ir colocando en práctica de manera diaria. Lo que tú aprendes hoy, la meta del sistema es que no quede en el libro, que esa frase y esa oración tú la puedas aplicar a tu vida real porque así tú vas a realmente integrar el idioma. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se recomienda al estudiante. Mira, el método es lindo porque el método es como los niñitos. La persona va avanzando desde la lección uno, el día uno aprende algo, aprende a decir pequeñas oraciones y las puede ir poniendo en práctica. El día dos va sumando más palabras, más oraciones y sigue practicando lo que vio el día anterior. El día tres vamos sumando, sigue practicando porque eso es inglés. ¿Cómo se aprende? A través de la repetición. Parte importante es la repetición para memorizar. Totalmente, totalmente. Probé con muchos métodos, nos comenta alguien aquí y para mí esto me está ayudando porque sobre todo lo que hablábamos, adquirir seguridad y confianza. Esta persona dice que es tímida pero trata de practicar a diario y ese es el compromiso que hace, que se ha hecho ella y efectivamente es así. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Creo que bueno, está junto a ustedes, trabajando con ustedes. Para contactarlos, vamos a recordar porque ya estamos concluyendo, Peggy, Lizana, para contactarlos. Primero, la cuenta de Instagram que es arroba hablando o inglés, o sea, hablando con doble o, hablando inglés y ¿alguna otra manera, chicas? Esa es la mejor manera, dejando un mensaje en directo porque pues siempre va a quedar allí, no el récord, un mensaje en nuestro directo de hablando o inglés, dejando el nombre, número de teléfono, importante. La persona después que deje su nombre y su número de teléfono debe estar pendiente a esa llamada que le van a hacer de repente de un número que no va a ser conocido para la persona pero que esté pendiente de ese numerito porque puede ser el asesor de igualmente si la persona no contesta se le va a dejar un mensaje identificándose el asesor que es la persona de hablando inglés en seis meses para poderle brindar toda la orientación. El gringo maracucho está conectado y dice como gringo el mejor programa escuela para aprender inglés dice él es vital para la vida cotidiana trabajo, relaciones es el idioma hablado así es más hablado. Porque nosotros enseñamos también en la escuela español que es el curso amigo y hay muchos americanos estudiando español también con el mismo método pero español. que bien claro por supuesto bueno yo quedé en contactarlos no lo he hecho porque tengo que prepararme para mi examen de ciudadanía que este año si Dios quiere me toca y bueno voy a voy a voy a hacerlo ok Peggy te lo prometo excelente aquí estamos a la espera porque sé que ustedes también ojo para aquellos que estén aquí en Estados Unidos y necesitan también prepararse para algo en particular por ejemplo en este caso el examen de la ciudadanía para obtener la ciudadanía ellos también hacen ese trabajo así que contacten a nuestros amigos de Hablando o Inglés ya lo saben gracias Peggy gracias Ruizana gracias Sergio por tener su espacio algunas clases son grabadas hay que ser clases grabadas las clases quedan grabadas las clases son totalmente personalizadas hay un material de estudio donde la persona puede seguir practicando que es un material físico un material digital nosotros le damos todo pero para mayor información escriban y se les va a dar toda la información sin ningún compromiso señores no tengan miedo den el paso es muy sencillo escriben un mensaje con su nombre número de teléfono hablando o inglés y un asesor de estudio así como Ruizana nos vamos a perder le van a perder por favor sí señor lo importante es que pueden hacerlo también en su tiempo así que no se mortifiquen no te preocupes no excusas muy importante exactamente porque sé que bueno yo no tengo tiempo no sé en qué momento voy a sacarlo pero tengo que sacar el tiempo para dedicárselo 30 minutitos exactamente 30 minutitos sabemos que inclusive a veces no es excusa a veces es simplemente la vida real que te lleva a estar como dando vueltas en esa ruedita como un hámster y no te da elegir después yo siempre le digo a los estudiantes inclusive después que ya tú estés comido descansado para que retengas para que realmente te dediques ese tiempo lo vas a hacer o sea no hay problema mañana tarde o noche el horario la ventana de tiempo es bastante ángel es querer es querer if you want you can the most important is the commitment with the program lo más importante es tener el compromiso contigo mismo con el programa 30 minutitos si tú tienes el compromiso lo vas a sacar lo vas a hacer porque quieres exactamente tal cual thank you very much thank you thank you gracias ha sido un placer poder conversar con ustedes y sé que esto va a ayudar a muchas personas igual yo voy a dejar por supuesto esta entrevista publicada y cualquier cosa que ustedes requieran no duden en contactar a los amigos de arroba hablando o inglés fuerte abrazo chicas y gracias te esperamos para tu ciudadanía vale sí señor en contacto gracias bye gracias bye